Si la educación existe, es porque podemos cambiar. De hecho, la educación es esa transición, es el proceso de transición entre lo que alguien es y lo que puede llegar a ser. Y el proceso educativo, en el fondo, lo que intenta es optimizar esa transformación. El ser humano, y esto muchos filósofos a lo largo de la historia lo han demarcado de esta manera, es un animal inacabado, es un animal que no está hecho de una vez por todas. Ninguno de nosotros puede darse por terminado. Séneca, por ejemplo, en Deira, se interroga o interroga al lector qué defecto has reparado o de qué vicio te has curado hoy. Y creo que esa es una manera sana de vivir, el vivir conforme a un examen en el que nos proponemos como un proceso de construcción. Yo creo que la ética, en el fondo, consiste en eso, en un cultivo del carácter en el que, a través de la costumbre, vamos perfeccionándonos poco a poco y vamos dejando de ser lo que fuimos y nos vamos acercando a lo que deberíamos ser o a lo que querríamos ser. Y la vida tiene algo de proceso y de proceso de autoconstrucción. Y yo creo que el contexto educativo, en muchas ocasiones, lo que tiene que consistir es en un ejercicio en el que se le brindan a los estudiantes, a los alumnos, a las personas que se están educando, de instrumentos suficientes para no conformarse con lo que son. Entonces, esto de acéptate tal y como eres a mí me pone muy nervioso. Yo creo que no debemos aceptarnos y debemos aspirar siempre a ser un poquito mejor de lo que somos. Y yo creo que una de las cuestiones que deberíamos cultivar es la autocrítica, el generar una capacidad para someternos a examen, para sospechar de cuáles son los principios rectores de nuestra vida. Entonces, yo creo que si nos atreviésemos de verdad a cultivar una cierta autonomía en el pensar, una cierta valentía, incluso me atrevería a decir un cierto atrevimiento a la hora de desafiar algunas verdades que damos por sentadas, creo que eso podría ser bueno. Y en el caso de Atenas, por ejemplo, cuando Aristóteles habla de la valentía como una virtud prioritaria, me gusta mucho porque habla de la valentía como una virtud civil. Los ciudadanos tienen que ser valientes. En términos democráticos, creo que también hay una forma específica de ejercer la valentía y es asumir que nuestras certezas pueden destruirse o pueden someterse al escrutinio público. Yo creo que vivimos en un tiempo en el que tenemos una apropiación demasiado identitaria de nuestras ideas y creo que ser demócrata es asumir que nuestras convicciones más íntimas se pueden exponer al concurso público y que en ocasiones van a ser falsadas. Y hay quien las va a criticar con razón y que nos van a obligar a tener que reformular nuestras certezas o que hay opiniones que son nuestras y que, sin embargo, no van a sobrevivir. Creo que tener esa relación, digamos, de contingencia con nuestras ideas, con nuestras opiniones, es también un ejercicio de valentía. Ser valiente es atreverse a matizar, en ocasiones, atreverse a no tener opiniones que sean necesariamente fijas y, sobre todo, creo que es un ejercicio de valentía tremendo atrevernos a cambiar de opinión. Hay una reflexión tuya en la que nos comentas que en la sociedad actual, en el debate actual, todo se basa en uno contra otro, en oponerse a la opinión del otro. Me gustaría que me ampliaras el tema. Sí, es que es una cosa aburridísima. Hay un lema que es que pensar es pensar contra otro y tiene algo de cierto porque cuando sometemos nuestra opinión al criterio de otro, en el fondo estamos obligados a mejorarla. Pero eso puede acabarse convirtiendo en un vicio y es que hay personas que consideran que pensar es simplemente oponerse, generar siempre un pensamiento permanentemente antitético donde se critica algo o donde se destruye algo. Y eso, en el fondo, es muy poco valioso porque nunca proponen nada. Y desmontar algo es muy sencillo. Romper algo, criticar algo es sencillísimo. Un niño de tres años sabe romper las cosas. Lo que es difícil es crear. Lo que es difícil es componer una teoría, una doctrina, una idea a la que merezca la pena decir sí. Y esa creatividad del pensamiento, ese momento fecundo, creo que tiene que superar esa pura oposición y que vivimos en un mundo donde la crítica tiene o bien un prestigio que no merece o que se resume simplemente en esa negatividad. En ese choque, en ese pensar contra otra cosa. A mí me interesan sobre todo las pensadoras o los pensadores que proponen, que construyen, que hacen posible el inaugurar un camino transitable, no simplemente bloquear opciones que proponen otros. Yo siempre les insisto a mis alumnos en clase, no siempre lo consigo, les pregunto en muchas ocasiones si han cambiado de opinión. Yo me dedico a enseñar filosofía política y nos topamos en muchas ocasiones con debates que son contemporáneos. Y yo siento que fracaso si no soy capaz de moverles la opinión, no para acercarles a mis intuiciones o a mis posicionamientos ideológicos, sino simplemente para enseñarles a cambiar de lugar, a entender que, bueno, pues algo que podía parecerles muy importante puede someterse a crítica y podemos abandonar las certezas. Es que no estoy tan seguro, al contrario de lo que se dice, de que hoy vivamos en un mundo descreído, en un mundo nihilista. Yo creo que vivimos en un mundo que genera muchísimas certezas y que la gente tiene una avidez de certezas que nos lleva a creer en cosas que no son confiables, incluso a creer y confiar de una manera muy radical en cuestiones que podrían someterse a una cierta sospecha. ¡Gracias!